Creo que me faltan muy pocos minutos, porque no quiero abusar de la internet y de lo que se está filmando, más que en una hora, porque cada uno dice, ¿y cuándo me hablas? Pará, ya tengo una hora que escucho al maestro y después te hablo. De nueve y media a diez y media no, pero a las diez y media a las ocho y dos cuartos te llamo. No puede ser que yo siga hablando cuando él ya tiene otro compromiso ahí. Y yo le estoy interrumpiendo a los otros compromisos que tenga esa persona que está verdaderamente dentro de los suscriptores o que está dentro de la masa de internet, que son muchos, miles, y que ya sea uno que los interrumpa. Voy a contar uno pequeño, pero este es para el hombre, así que este va a ser para el libro del hombre. Un hombre vino a hablarme sobre su plano sexual, que estaba completamente impotente. Yo se lo vi cuando vi que él era el problema en la mano, lo vi enseguida, la impotencia que tenía. Y él me decía que esto se debe a su ex mujer, que le estaba haciendo a la brujería. Bueno, siempre hay, siempre cuando hay un sospechoso, tanto por un crimen, por lo que sea, se mira quién es beneficioso, quién puede quedar beneficiado en ese crimen. Y ese es el sospechoso número uno. Si es que hay una plata para este hombre, seguro, o para esta mujer, por lo que sea, es sospechoso. Y así, en este caso, el sospechoso es la mujer, porque la mujer, si él quedaba impotente, no se casaba con otra mujer y la plata quedaba de vuelta a donde está y puede fracasar el nuevo matrimonio que iba a hacer. Por lógica, estaban los intereses y pensaba en el primero sospechoso, la ex mujer. Pero no siempre es el sospechoso el que tiene intereses. A veces la persona que tiene intereses en la situación no muestra interés y tampoco los quiere. Aunque tiene intereses, no le interesa. Es desinteresado. Es desinteresado. Son pocos los casos que son desinteresados, pero existen. En este caso fue desinteresado. Y entonces él afirmaba, no me diga que mi mujer no es. ¿Y quién va a ser que me dejó así? Vamos a empezar. Esta impotencia sexual no tiene que venir de brujería, no tiene que venir de un lado, sino que usted puede ser mismo, puede tener su problema por un problema propio. Vamos, de un día a la mañana, tengo una mina. Miren, maestro, una mina que es cero kilómetros. Fantástica, maravillosa. Así me habló una mina. Fantástica. Y pienso, la verdad, que hay momentos que quiero casarme y hay momentos que, lógico, uno no sabe. Porque ya es como ya, ya sé que con la chervida hay una vaca y a veces se puede llorar. Es cuestión que yo me case ahora y me pase lo mismo. Porque mi ex mujer es muy bonita. Hay que verla lo que es mi mujer. Bueno, pero un bruto fracaso, un bruto. Y la otra, otra más, que también fracasé. Yo tengo varias, ¿eh? Bueno, ¿y por qué piensa que él le hizo este...? Porque, mire, yo vine acá, yo ya vine por muchos lados. Ya anduve por muchos lados. Mire, yo no soy así, ¿eh? Yo no vengo acá de primera y me voy a casa con usted. No, tampoco pido que se case contigo. Así me decía. No, no, me voy a casar con usted. No, no, ni quiero que se case contigo tampoco. Bueno, entonces yo de todos lados que fui, me dijeron lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Como una sola cosa. Su ex mujer. Su ex mujer. Su ex mujer. Ay, Dios querido. Yo pensé, todos le dicen lo que él quiere saber, lo que a él le gusta. Nadie le dijo lo que no le gusta. Nadie le dijo que él mismo es un neurótico, un enfermo. Que él mismo se hace tantos problemáticas y se crea inseguridades. Y por distintas razones, él puede entrar en impotencia. Ah, todo. Yo, a mí que, que únicamente ella me está haciendo eso, porque yo, ¿cómo voy a quedar impotente? Él nunca, nunca pasa. Él es muy macho, muy grande. Lógicamente, que muchas veces, la brujería sirve para la autoestima. ¿Por qué sirve? Porque uno se desliga de que uno se ha fracasado, de que uno, y que siempre es el otro. El otro que le está haciendo mal, el otro que... Uno, los errores de uno y los fracasos de uno, no. Pero, en este caso, el que falló fue él. Él falló. ¿Y en qué falló? En un momento, se digo, ¿qué le dio a la mujer algún defecto? ¿Defecto? ¿Negó o no? Es perfecta. Ah, tiene una marquita, una mancha. No le puedo decir a dónde. Bueno, no importa. Y eso, eso, me causó una impresión rara. Es lo único. Pero está muy bien, pero muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. La soy yo por todos lados, muy bien. Pero había una cosa. Bueno, esta cosa, vamos a hacer una cosa. Si ella se opera, se saca ese lunar con pelos, usted va a ver que usted queda y va a ver qué solución usted va a tener. No me diga que por esos pelos yo no puedo, yo estoy impotente. Hágame caso o no, lo que usted quiera. Pero él, no me acuerdo, así no fue, pero no, no fue así. Él mandó a la mujer. La mujer cuando vino, le vi el lunar, ese enorme deudar en el pelo que tenía, y le dije a ella que se tiene que operar de eso. Se lo tiene que sacar. Es maligno, le dije. ¡Ay, es maligno! Es maligno, le dije. ¡Ay, te voy a dar como bolsa! ¿Esta pareja la arreglo o la arreglo de verdad? Es maligno eso. Me lo saco mañana mismo, porque la doctora una vez me miró y dijo, ¡Hizo así! Pero no dijo nada. Ah, no le dijo, yo le digo, es bravo. Corrió, se lo sacó el lunar. Y le digo al hombre, ¿y ahora cómo le encuentra, cómo está la cosa? ¿Sabe que estoy mejor? La meditación que yo le hice es buena, la verdad. ¿Sabe la meditación que yo le hice a él que no sea pajarón? Que no sea idiota, nada más. Usted me sacó la brujería, ¿no es verdad? Toda, toda. Porque hay cosas que yo pensé y no se le puede decir nunca al paciente. Le saqué el lunar a la mujer y el tipo quedó fuera. Era un combatiente con locura. Era un gladiador. Andaba siempre con la espada pronta para pelear. Por lógica, era un gladiador. Porque se encontró que no tenía ninguna inhibición, ninguna cosa que lo afectaba, que lo molestaba. Con eso les quiero terminar. Al hombre que a veces piensa cosas y que no son. Que no siempre son brujerías, no siempre son cosas malignas. Que a veces el mal nos hacemos nosotros mismos. La brujería nos hacemos nosotros mismos. Nos embrujamos nosotros mismos. Nuestra mente queda embrujada. Y al quedar embrujada, quedamos impotentes. Nuestra mente queda tan enferma como puede ser un trauma o lo que puede ser otra cosa que pueda afectar. Yo creo que esto nos demuestra hasta qué punto el hombre se dormió, ¿hasta qué punto el hombre es sensible a las situaciones? No, por favor.